Alejandra Soto, la famosa tintanita. Bueno, pues ya el 27 de octubre, otra vuelta al cuadrilátero. ¿Con quién vas? Fue contra Jacqueline Muncio, ya peleé contra ella, fue mi debut hace casi un par de años. Debutamos en el ídolo chilango, fue una gran pelea, ella es una gran peleadora, gané gracias a Dios. Esperamos primeramente Dios otra vez salir con la mano en alto y, bueno, yo sé que ella me viene muy preparada. Pues vamos a dejar ambas las dos arriba del río. ¿Cómo va tu preparación? Va muy bien, la verdad es que Cali, bueno, mi entrenador california, nos está entrenando muy bien. Lamentablemente no me va a subir en esta ocasión, pues tienen otro compromiso en Aguascalientes, pero pues la preparación ahí está. Alejandra, ¿el momento de despuntar llegó? Pues sí, la verdad pues hemos tenido una gran preparación y pues... ¿Lista para ganar? Lista, sí. ¿Cuándo cierras entrenamientos? Pues al parecer una semana antes de la pelea, yo creo que por el 21 de octubre. ¿Dónde estás entrenando? Estoy entrenando en Nicatepec, ahí cerca de la Plaza de las Américas, no sé si el cierre vaya a ser ahí en el Sport City de Plaza de las Américas, me gustaría que me acompañaran, yo lo voy a subir en mis redes sociales. ¿Me mandas información? Sí. Alejandra, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para la Plaza de Américas y ahí estamos contigo. No, muchas gracias a Anuca, porque siempre he estado al pendiente, gracias. Gracias. Gracias.